No tengo una bola de cristal que diga qué ocurrirá con certeza absoluta en el futuro, pero sí la certeza de una ley inmutable en nuestro universo, la ley de la termodinámica. Esta ley hace que a medida que los procesos avanzan, la energía para realizar un trabajo disminuye. Es decir, que cada vez que se hace algo, siempre hay pérdidas de energía, generalmente en forma de calor, que aumentan la entropía del sistema. Por eso la termodinámica es objetiva e impone límites. Nos dice qué no vamos a hacer, así que lo que hagamos o no hagamos va a depender de nuestras propias decisiones. Lo que sí nos dice la termodinámica es que no vamos a seguir creciendo porque hay una imposibilidad que es física, geológica e incluso me atrevería a decir biológica. Y aquí sí puedo aventurarme a predecir un futuro más lejano para la humanidad como civilización. Para saber hacia dónde vamos, debemos saber primero dónde estamos. Y estamos en un sistema global llamado capitalismo que no va a cambiar. Simple y llanamente porque ha funcionado para alimentar más bocas y permitirnos una vida más cómoda. Y esto ha sido así porque la economía capitalista ve el mundo como un problema entre oferta y demanda. Sus economistas se basan en la hipótesis de infinita reemplazabilidad de los factores de producción, que quiere decir que cuando algo falta siempre se encontrará un sustituto adecuado a un precio razonable, con el detalle de que el capital tiene una tasa de ganancia. En la práctica es que si tú quieres invertir y tienes dinero, tienes derecho a que te den una cantidad extra de dinero por invertirlo. En otras palabras, al capitalista le interesa acumular más capital del que invirtió, y para ello necesita que otros se endeuden a corto plazo en un ciclo infinito. Pero recordemos que esto es un invento humano, y no una ley universal, y por eso el crecimiento infinito no es posible en un mundo finito regido por la termodinámica. Así es, los recursos se agotan, aunque sea poco a poco. Por esa razón no lo vemos tan claro, y salvo pocas excepciones nadie va a cambiar su estilo de vida por hacer de este mundo uno más sostenible. El ciudadano de a pie occidental puede comer menos carne, ducharse menos, o comprar un vehículo eléctrico, pero eso no va a cambiar absolutamente nada si lo ponemos en la perspectiva mundial de intereses con potencias económicas emergentes y de la industria. De hecho, la industria y posterior consumo de lo que fabrican es lo que soporta el sistema, que a su vez es adicto a los finitos combustibles fósiles. Aunque los mayores expertos en el tema saben de su finitud, el sistema en sí se resigna a un cambio. Por poner algunos ejemplos, las arenas bituminosas de Canadá y los petróleos extrapesados de Venezuela tratan de hacer malabares para que siga llegando el oro negro. Se trata de una especie de alquitrán mezclado con tierra que luego lo combinan con gas natural en un proceso carísimo que consume un montón de agua para convertirlo en petróleo. Por no hablar de que para extraer el alquitrán hay que esquilmar bosques enteros. Tenemos también el caso del fracking estadounidense, con el que siempre se ha perdido dinero. ¿Y la energía verde? A juzgar está que trata de seguir la traya del sistema y para ello pondrán por todo parques renovables hasta que nos quedemos sin materiales ni energía para fabricarlos. No olvidemos que esto de la energía verde es para producir electricidad cuando hay una inmensa cantidad de energía no eléctrica que necesitamos para fabricar cosas como el acero o cemento. En el anterior post ya hablé de las razones por las que no nos salvarán. Entonces, ¿cómo pinta todo esto? Pues que a la larga el quedarnos cada vez con menos materiales y energía encarecerá todo lo que consumamos a un nivel inasumible. Aunque parezca irrisorio también a Internet y la inteligencia artificial, ya que son algo físico y como tal choca con los múltiples límites de un planeta finito de población y consumo creciente. Por dar algunos datos, la inteligencia artificial en su conjunto consume actualmente unos 4,3 gigavatios de energía en todo el mundo. Esta cifra equivale a la cantidad de energía consumida por algunos países. Pero lo más grave es que la escasez de suministros arrastrará la provisión de alimentos e incluso al saneamiento y potabilización del agua. Ello llevará a revueltas y miserias en un ambiente ya polarizado e irremediablemente al aumento de la mortalidad. Con este panorama se puede dibujar un probable escenario de desesperación que transformará al sistema en uno más totalitario que asegure el racionamiento de recursos. Esto ya está puesto sobre la mesa y la pasada pandemia del COVID ha servido para que nuestros gobernantes tomaran nota de lo fácil que es manejarnos. Tampoco olvidemos que vivimos un proceso de militarización de las conciencias con la guerra de Ucrania que servirá de paso como remesa para sofocar posibles conflictos sociales dentro de cada país o asaltar el de otros para quitar lo que tienen. Obviamente la base para nuestra subsistencia, que es el agua y los alimentos, cobrarán prioridad absoluta. Se potenciará el comercio local y de proximidad al reducirse el transporte. El mercado capitalista seguirá racionando por la vía de los precios en una sociedad cada vez más ruralizada, pero a la larga una especie de sistema ecofascista y neofeudal lo irá sustituyendo, y sobrevivir en él también será una cuestión de servidumbre y obediencia. No me negaréis que hay esbozos de eso en el ya desesperado Occidente. Personalmente tengo la misma sensación de los científicos de la película No mires arriba, intentando alertar a una sociedad estupidizada. Una parte importante de la culpa de esto la tienen los medios de comunicación y por extensión los periodistas, que hace décadas abdicaron de su obligación de proporcionar una información veraz y contrastada a la población. También de los científicos por no ser valientes o explicarse mejor, algo que intento hacer desde este pequeño canal. Para poder emitir juicios razonados, es preciso que la población cuente el mejor conocimiento disponible. Sin información no puede haber una toma de decisiones adecuada, y sin ella la libertad muere. Vamos a decrecer por las buenas o por las malas, y apuesto sin duda que por lo último. Cuanto antes nos mentalicemos a un mundo en crisis climática, energética y social, con todo lo que ello conlleva, mejor. Adoptar prácticas más sostenibles como civilización no debe ser interpretado como una sentencia de muerte, sino como una oportunidad para transformar nuestra forma de vida. En primer lugar, la energía renovable debe ser aprovechada en el lugar donde se genera para evitar pérdidas en su transporte. Es notable que aproximadamente el 40% del petróleo y gas se utiliza para su propio transporte. Utilizar esta energía renovable en su forma original, como la energía mecánica del viento y el agua, puede ser clave para generar energía mecánica y poner en movimiento engranajes de manera eficiente. La energía solar, predominantemente térmica, puede encontrar aplicaciones prácticas en los hogares, contribuyendo a la producción de agua caliente sanitaria. Además, mediante el uso de pequeños espejos parabólicos, la radiación solar puede ser canalizada para crear cocinas solares, hornos e incluso facilitar la fusión de metales. En la búsqueda de soluciones sostenibles, no debemos pasar por alto el potencial de las plantas, tanto cultivadas como silvestres, para sustituir los plásticos convencionales con materiales biodegradables. Tecnologías avanzadas como CRISPR ofrecen la posibilidad de modificar plantas de manera rápida y eficiente, haciéndolas más productivas y resistentes a condiciones climáticas extremas y enfermedades. La electricidad, producida como hasta ahora, también puede desempeñar un papel fundamental, aunque debe ser vista como un complemento a las soluciones mencionadas anteriormente. Un enfoque racional y limitado en el uso de la energía no sólo promoverá la sostenibilidad, sino que también impulsará la creación de riqueza y empleo a nivel local. La clave para el éxito y el bienestar radica en el uso mesurado y responsable de los recursos, asegurando que las generaciones futuras también puedan beneficiarse de ellos. Aunque la adaptación a estas nuevas prácticas pueda parecer inconcebible, es esencial buscar una salida serena a la actual psicosis energética. Por último, tenemos que comprender de una vez por todas que el actual sistema de producción y la economía se basan en el petróleo, el cual no tiene sustituto. Ese es el gran problema. No abogaré por un regreso al pasado, pero es imperativo reconocer que el decrecimiento no será una opción. Para evitar destrozarnos contra la pared, no sólo debemos aprovechar las ventajas de la tecnología y el conocimiento para adoptar una producción más sostenible, ya que técnicamente es posible y sabemos cómo hacerlo, sino que el verdadero desafío radicará en el ámbito social.